buena gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo lo que viene para mañana 13 de abril tenemos magnate de recursos de servidor cruzado aquí tienen que obtener los materiales que están en clasificación para poder realizar puntos tienen que obtener diamantes un piedral más productos de sabiduría esencias elícias hojas de espíritu piedra de emplumado piedra de invocación de espíritu cristal de pluma fuego cristal de despertar cristal de hoja y piedra de forjado elicio obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo los puntos que realicen pueden obtener estas recompensas de objetivo y recuerden que realizando más de 150 mil puntos podrán obtener la medalla de la riqueza y con ella podrán comprar alguno de estos materiales en la tienda de la riqueza luego tenemos aquí tenemos premios de inicio de sesión dobles con estos materiales también tenemos gasto total gastando diamantes energían check-in iniciando sesión podrán reclamar este material y realizando una recarga podrán obtener este material luego tenemos primera recarga realizando una recarga pueden obtener estos materiales luego tenemos luego tenemos el fairyland aquí pueden obtener estos materiales utilizando llave básica o ya avanzada y en la tienda pueden comprar estos materiales con oro y plata y luego tenemos las actividades realizando estas actividades a ver si cargas ahí tenemos estas actividades para poder realizar el consumible gastando diamantes el de recarga recargando diamantes pueden obtener estos materiales en combinar compra pueden comprar estos materiales con diamantes y si compran cierta cantidad de materiales pueden obtener un descuento de hasta el 60 por ciento luego tenemos el fondo tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener durante siete días el total de rubíes dependiendo de cada fondo luego tenemos hot sale aquí tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener rubíes y cristal de hoja luego tenemos premios de puntuación realizando estas misiones pueden obtener puntos y dependiendo los puntos que realicen pueden obtener estos materiales luego tenemos objetivos de juegos artificiales encendiendo juegos artificiales pueden obtener estos materiales y si el servidor enciende cierta cantidad de juegos artificiales pueden reclamar la recompensa a la parte inferior luego tenemos las actividades realizando estas actividades el consumible gastando diamantes el de recarga recargando diamantes y zona de descuento también de cargando diamantes pueden obtener estos materiales luego tenemos y recargar los artificiales encendiendo los artificiales pueden obtener estos materiales y luego tenemos las actividades del sign realizando estas actividades del consumible gastando diamantes el de recarga recargando diamantes y precios también recargando diamantes pueden obtener estos materiales y en la tienda pueden comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario así que nada gente eso es todo lo que viene para mañana 13 de abril cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos todo